El obispo de este limón, señor Juan Abelardo Mata, ha divulgado una carta pastoral en la que se refiere a los acontecimientos ocurridos en Nicaragua en los últimos días. En la parte medular de la misiva, el obispo señala que este momento requiere mucho esfuerzo de cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos en nuestra sociedad. Agrega que es una tarea que solos juntos podemos alcanzar. Es un momento de dar el salto de fe y abrazar a Jesucristo. En él encontramos la unidad y la fuerza para restaurar lo que hemos destruido y potenciar lo que sigue en pie. Cada uno de los nicaragüenses somos capaces de darle un giro a las situaciones hostiles que hasta ahora solo dolor nos han causado, refiere el escrito. El pronunciamiento alega que nuestra esperanza en tiempos de elecciones no se funda en un futuro oscuro sino en un presente que debemos construir juntos para que nos ilumine el camino que debemos seguir. Pongamos la mirada en nuestra realidad y seamos capaces de contemplar el misterio amoroso de Dios que nos sorprende, cita el numeral 4. En tanto, el numeral 5 expone que la crisis en la que ahora vivimos revela la falta de conciencia y el grado de superficialidad en la que el mundo globalizado nos ha introducido. Se observan antivalores como la indiferencia, el relativismo y el egoísmo que a largo plazo han desembocado en conflictos sociales, políticos y económicos. Tal y como están las cosas en el país, contemplamos tres fuerzas humanas luchando entre sí en direcciones opuestas. Por un lado, la sociedad civil que parece no tener voz ni voto, el gobierno que se presenta como El Salvador con aires mesiánicos y por otro lado, las nuevas organizaciones sociales y políticas con sus respectivos representantes luchando contra los fantasmas de una política viciada. Como parte de las conclusiones, el documento señala que la crisis sociopolítica generada a partir de 2018 revela la crisis de un nicaragüense que renuncia progresivamente a los valores fundamentales que sostiene la razón de ser y el sentido de su vida. El surgimiento de un hombre y una mujer nuevo aún está en ciernes. Mi misión como obispo me vincula con el bien común de la nación. Por ello, quiero alentar, acompañar y estimular las iniciativas que surjan en función de una nueva Nicaragua. Nuestra mirada y aportes no son ideológicos. Están basados en la mirada contemplativa que nos permite encontrar en la persona y proyecto de Jesús el paradigma para una sociedad nueva y un hombre y mujer nuevo. Marcos Medina, Noticias 12.